Cancunapa Señores, atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha, no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, tu vino amor Vamos caminando, vamos caminando Vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida La tierra no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos dibujando el sentido Vamos caminando, aquí estamos de pie ¡Viva la América! ¡No puedes comprar mi vida!